Escritora. Simplemente escritora. Estamos ante la presencia de la maravillosa Berta Müller. Qué drogadicta hija de remil, p***a. Dejame de joder. Mamá. Claro, escribiste tres libros. El último B-Celler. No escribe nada, nada escribe. ¿Qué es esto? Es un surtidor de nafta. Y además gano un montón de guita y me la gasto como quiero. Cinco mil dólares. Amo. ¿Qué es plagio? Casi. Esticulando en las redes y en algunos medios, son frases tuyas, muy parecidas a frases de grandes autores. Que son ya medio de todo, porque no. Berta, vos escribís con otra gente. Todos estamos con gente alrededor todo el tiempo y trabajamos con gente alrededor todo el tiempo. Yo pensé que esas frases iban a quedar bien. Y cuando te las mandaba vos me ponías espectacular. Espectacular me escribías. ¿Pero por qué no leía, Marta? ¿Sabés rezar? No. ¿Algo más me copié? Berta plagió. Oh, Berta. Eh, de glúteo. Material de dificilísima comprensión. Una frase tú usaste de Muda o Seneca. ¿Quién es o Seneca? Seneca. ¡Seneca! Oh.